Vamos a jugarnos con el mazo todo tropas, yo creo que sí, que lo hice para otro desafío, no me acuerdo cuál fue, no me fue mal de todo. Vamos a probar a ver qué sale de esto, que es un por dos, a ver qué sale. Es muy caro, pero habrá que probar. Que me tanque... Lo que no sé es cuándo se hacen efectivos los cambios de balances. Lo que vamos a ir tirando es esto, golpea una vez eso, vamos a tirar esto con esto, bien. Vamos a matar esto rápido, está tanqueando bien, me gusta, que tanque bien. Vamos a tirar esto, que puede defender decentemente. Uy, llega la bombita, eh. Llega la bombita, que no es moco de pavo. Un bombardero se carga esos barbaritos bien. Debe estar flipando de que tenga todo tropas. Se tuvo que haber dado cuenta ya, eh. Igual tenía que haber tirado el leñador, mejor. Pero oye, no me viene mal que tire el gigante, se lo bajo bastante bien, bastante rapidito. Y ahora tengo esta para defender eso. Y ahora yo creo que... Vamos a tirar esta desde atrás. Y ya le voy a meter un leñador, un lobo. Un leñadorcito globo, puede ir bastante bien. Aún no ha muerto el leñador, eso me puede lastrar un poquito. Pero yo creo que puede ser igualmente torre. Efectivamente, es igualmente torre. Vamos a tirar mosquitera. Vamos a tirar verdugo. Esto. Y ya está. Claro, es que desespera. Te estoy tirando todo tropas, pues desesperas, amigo. No sé cómo tirar esto. El x2 de elixir debería haber un x3, ¿no? Después. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis? Igual había que meter un x3 cuando debería ser el x2 normal, ¿no? Algo así. Con un bomber detrás. Y bueno, esto ya está. Por poquito, ¿eh? Por poquito, un segundo. Ah, pues sí. Tiro las tres, tiro las tres. Oye, muchas gracias, chicos, por estar aquí. Se agradece en el alma. Conseguimos esto. No sé cuántas gemas tengo. ¿Podría conseguir? No, no podría conseguir nada bueno. No podría conseguir nada bueno. Creo que empezaré haciendo el split. Otra vez. Va a tanquear. Oh, mamá. Oh, mamá. Qué pena. A ver, luego tengo para... Para eso. Así que... Gracias, Guillermo López. Vale. Y después de eso... Vamos a tirarle esto por este lado. Un par de toquecitos. Qué mala pata, tío. Solo la bomba. Qué mala pata. Vamos a tirar esto desde aquí. Tenía que tanquear. Vamos a meter esto así. Lo he hecho mucho mejor que yo, eh. Bueno, eso no es torre. Es un fastidio que no sea torre. La verdad. Vamos a tirar esto con esto. Y vamos a dejar que me tire torre. Buf, mal jugado por mi parte, eh. Pensé que le podría tirar... Triple corona fácilmente, pero no, eh. Vamos a tirar estos. No, 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 no. Los bárbaros, los bárbaros, los bárbaros. No, por el set up. Uf, sí. Uf, que pensé que con ese zap... Pensé que con ese zap me la liaba, eh. Uy, 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 uy. Diez gemitas, que no me sirven tampoco de gran cosa. Pero bueno. A ver, 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 a ver. Mmm, 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 mmm. Voy a hacer split otra vez. Ah, caca. Que caca, tío. Vamos a molestar a ese cañón. Si golpeases otra vez hubiese sido ideal, tío. Uy, que estoy liqueando. Que no me decís nada, que estaba liqueando y no me decís nada. Vamos a empezar a tirar esto desde atrás. Con esto. Y... Un príncipe. Eso muere. Vamos a tirar esto. Mosquetera. Mata a la máquina. Mata a la máquina. Y va a estar complicada esta, eh. Con las chocitas. Con las chocitas. Creo que va a estar un poco complicadita, eh. Me parece a mí. Chocitas en el por dos. Sin hechizos. Tengo daño en área, pero... Ojito, eh. Con los zapis. Mata a uno. No matas a ninguno, tío. La máquina voladora. Molesta bastante. Elber. Muchísimas gracias, amigo. No voy a poder tirarle el globo, porque no va a llegar en la vida. Vamos a intentar meterle esto para que rompa la choza. A ver. A ver. Necesito cosas que dañen desde lejitos. Podéis... No. Eso no. Eso no. Qué mala pata. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Me toca el chocero por dos. Vamos a intentar meter esto. Es que sin la furia del otro, me va a ser muy complicado. Sin la furia del leñador, me va a ser muy complicado. Y es que con los zapis, las chozas y tal, esta es una partida muy complicada. Por no decir imposible. Gasta mucho elixir, pero es que mi mazo también es muy pesado. Y con las chozas y tal, imposible. Nada, yo creo que me la voy a dejar que me tire ya de una vez eso. Porque... Ya me la tira. Me ha matado a la esta. Ya está. Tirada. Con zapis por detrás. Nah, ya está. Ya está, ya está, ya está. Puedo complicar algo las chozas, hombre. Sobre todo porque también atacan aire. Si fuesen chozas... Que no atacas en aire, pero me desvía totalmente todo el rato esto. Elber, tío, es que ahora estoy en otro horario. Entonces, pues, por eso. Hoy coincide que puedo estar en este horario. Me lo ha dejado mi señorita. Vamos a tirar esto para que no me dañe tan poco en exceso. A ver, este, ¿qué tendrá? Golem. Pero es que golem con... Torre bombardero no me pega. Vamos a tratar de hacer la de... Leñador globo. Y a ver qué tal surge. Menos mal que tiró mal ese... Ese barril, eh. Que con un simple bomber... Se lo maté. Vale. Vamos a tirar esto. Esto. Uy, pues tenía que haber tirado... Esto por aquí. No, no me golpees. A ver, a ver, a ver. Me lo mata, me lo mata, me lo mata. Y esta vez no... No pica. Camina, camina, camina. Lento, camina, lento. Y ahora tirará... El barrilcito. Es que era de esperar. Por eso he tirado así el verdugo. Joder, macho. Y tiene el bomber ya... Es que tiene mucho spam este, eh. Tengo que intentar que gaste... Nada. No me da, eh. Es que... Sin barril... Eh... Sin tronco contra el barril... No me da. Es que va a tener otra vez bomber. Entonces vamos a tirar esto. No estoy ciclando bien. Ah, va. Qué rabia. A ver, es complicado. Estoy jugando con un mazo todo... Todo tropas. Es... Imposible. Nah, imposible. Ahora cicla ya... Esto. Y aunque llegue la bomba... Tengo que... Tienen que llegar tres o cuatro bombas. Para esto. Entonces... Voy a intentar que no me tire las tres... Del tirón. Pero va a ser... Muy complicado. Vale, no me tire las tres. Al menos que se aguante. El día pesado. Y listo, Calisto. ¿Qué es? Un 2-2. No me he fijado. Mmm... ¿Qué tal, Dieguito? Muchas gracias, amigo. Por darme este like. Y sale vivo, ¿eh? El tío pesado. ¿Puedes disparar, Bomber? No llegan. Sí, sí llegan. Están enfuriados... Pero nada, sirve de poco. ¡Qué mal defendido! ¡Qué mal defendido! Es que parece que tiene lo mismo que yo y estoy jugando todo el rato en... En su campo. Y no mola. Ahora le voy a meter el globete con la furia del leñador. A ver si le hago algo. Uno... Uno... Y... Nah. Uno y ya. Muchas gracias, Tito... Tico. Tico, Tico Moreno. Muchas gracias. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Qué pesado el fantasma real, eh! Y la bandida me la tirará ahora en un plis. Uf, ha gastado ahí todo lo de aire que tiene. No llega. Se la tiro. Se la tiro. Se la tiro. Vale, vale, vale. Turum, 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 turum. Mabichón, ivi... Pa'l pozo. Bien. Te amo, Linzi. Grande. A ver. ¿Este qué pasa? ¿Me ha visto o qué? ¿Me viene aquí a fastidiar? Pues mira. Vamos a empezar así. Y que le den... Nah, tiene... Tiene furia. Golpea una vez, pero no vuelvo a golpear, eh. Dos veces golpeo, eh. La bomba... Grande, grande, grande. Vamos a tirar esto aquí de adelantado. Vamos a tirar esto aquí. Nah. Nah, ese príncipe va a ser... Un poco meh. Eso no llega. A ningún lado. Él me va a tirar otro barril. Tiramos esto. Vamos a tirar esta por aquí. ¿Puedes dispararle? No. No llego. Es que cicla muy, 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 muy rápido. Buah. Me los como enteritos, eh. Y él... Torre por torre, ¿no? Será. Con el hielo. Pues sí. Torre por torre. Y va ganando la partida. Porque tiene mucho más tocada. Te recomiendo... Eh... Cementerio para este torneo. Voy... A ver. Pero es que tú eres bueno, Diego. Tú eres bueno. Yo soy un paquete. Recuerda... ¿Con quién estás hablando? Que no le golpeé a la bomba. Ay, qué falsedad. Que no le golpeé a la bomba. Me la he jugado. Qué fucking mierda. Bomber, haz mucho daño. Bomber, haz mucho daño. Es lo tuyo. Es lo tuyo. Haz mucho daño. Haz lo tuyo. Haz mucho daño. Y hace mucho daño. Hice lo suyo. Bomber, ¿por qué tirará? No, no tiran los suyos. Sí, sí tiran los suyos. Vale. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Si no me pillas la otra torre. Vale. Creo que es el momento de tirar esto con esto. Se lo tiro. Y el hito. Ay, qué pena. A ver, es una mosquetera en el centro, dicen. ¿No? Una mosquetera en el centro. Y listo. Bien. Turun, 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 turun. Bien, 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 bien. Vale. Pugibox. A ver, aquí la cuestión es que no tengo para hacer el split con los bárbaros. Buah, otro 8-0, no No me vengas con otro chozzi Con otro chozzi master No me lo puedo creer Pues es un mazo Similar al que iba a jugar yo Vamos a tratar de enfuriar ahí a la bruja Nos enfuria la bruja Tiene la otra choza tirada por el otro lado Tiene bastante de aire para defender Llega la bomba Llega la bomba únicamente Es que siempre llega, tío Y tiene muchas cosas para entretenerme Los bárbaros, para entretenerme Ay, la virgen Qué mala suerte Y no muere la máquina voladora, tío No hay manera de matar la máquina voladora Rápido Porque tiene más rango que mis tropas, tío Ay, qué rabia Vamos a tratar de ponernos a ciclar todo el rato El daño en área El daño fuerte Porque al final Va a ser lo que necesite Me gustaría ciclar Muchas Brujas en este caso Para paliar sus Sus chozas Pero no va a ser posible Me tira ahora otro Otra máquina voladora Que me mata el bomber Me va a tirar otro recluta reales No puede ser Veo grandes lagunas Al final Ni con esto Furiao A bolas de fuego Me la tira A bolas de fuego Él me la tira Si quisiese En la bolas de fuego Me la tira Mira, me la voy a jugar A tirar esto Pero Me va a servir de poco Ya os lo digo Que ya está por ahí Ya está Perdida Qué pena Ese globito Estaba a puntito A ver Muchas gracias César Amaya Muy amable Caballero Lo bueno es que Mi príncipe No se No se echa para atrás Con eso Es lo único bueno Y si muere Ahí Sería Lo ideal En este caso Muere Que es lo ideal Y ahora Es el momento De Esto Con esto No mueras Por una roquita No mueras Por una primera No, tío Y tiene torre infernal Qué mala suerte Santa suerte Santa suerte Que tengo Podría tratar de Podría tratar de Ahora Podría tratar de Podría tratar de Muy complicado Porque aún Queda viva La torre Y tiene otra Bueno Hemos igualado La partida No va a servir De mucho Venga ya Y el leñador Tiene que morir Ahí Qué rabia Se queda un hilo De vida Tiene que invertir El leñador En el otro lado Y yo lo invierto En este Entonces Entonces Mueres O no mueres Torre infernal En 3 2 1 Let's fucking go Let's fucking go Que está furia Está enfuriado Está enfuriado Está enfuriado En 6 segundos Me tira la torre El otro En 6 segundos En 3 2 1 Vamos Que se la hice ¿Qué arena soy? Pues La última Muchas gracias Diego Pero nada Estoy jugándolo Porque Ni me había Ni me había acordado De este No sé Creo que lleva 5 días O así Este desafío Y mira Faltan 10 horas Si 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 tu mazo Seguro que está guay Diego No es que no quiero usarlo Sino que Me da un poquito igual Me he metido Pues porque hay que jugarlo Y ya está Tampoco Se me va la vida En ello Si lo que quiero jugar En verdad es Guardian Tail Pero Me gusta mucho este juego Y no quiero Dejar de De perder cosas No quiero dejar de perder Cositas De que me puedan ayudar A maxear La cuenta Al final Me falta Terminar de Completar La subidita Ay que rabia Que rabia Que rabia chicos Me la he hecho muy bien Me han jugado Que santa mala suerte Tío Pero Es que Es que Es que Es que Y no se enfurian Tío Que santa mala suerte Bueno Tengo que tratar de No Venga Tío Es que Cicla muy rápido Esas mierdas Cicla muy muy rápido Tengo que Tengo que tratar de Meterle un leñador Con globo Un leñador Con globo Tiene ahí La otra Puedes golpear Puedes golpear Puedes No golpeas No golpeas No golpeas ¿Por qué? Porque Tengo Mucha mala Suerte ¿Qué fue eso Tío? ¿Qué fue eso Guay? Es que Cicla muy rápido ¿No? Aunque Le tire Ahora Un Un algo Ahí guapo Por el otro lado No voy a Llegar a nada ¿Verdad? Porque tiene Esqueletillos Bolita de fuego Y va De una a otra Y tiro Porque me toca No Cuando no puede ser No puede ser Cuando no puede ser No puede ser Y esta es otra De no puede ser Porque aún encima La mosquitera Ni se esfuerza En disparar La torre Así que Va No pudo ser Turuturuturuturu Vamos A por la última 5-5 Entonces ¿No? Terminaré ¿Puede ser? Él está Liqueando Ya No muráis No muráis No muráis Con la bomba Vale Espectacular Espectacular Ay mierda ¿Por qué tiro por ahí El leñador? Qué burro soy No Mueren todos Mueren todos Mueren todos A ver A ver Me la tengo que jugar Que ha tirado el mago Y la bruja Por el otro lado Tengo que tratar De tanquear Al este ¿Puede ser torre? ¿Puede ser torre? Efectivamente Confirmamos torre Confirmamos torre Vale Golpeamos ahí bien Oh Mamá Quiero hacerte feliz Lo más fácil es Saber decir Hakuna Matata Vale Vale Gigante esqueleto Con esto ¿Se puede enfurear o no se puede enfurear? Con esto ¿Golpeas torre? Está golpeando torre el bombero un par de veces Otro par de veces Vale Me gusta Me gusta la actitud De ese bomber No puedo tirar nada Vamos a intentar tanquear esto un poquito 24 segundos Muchos segundos Muchos segundos Para que me pueda tirar una torre ¿Qué quieres que te diga? 24 segundos Son muchos segundos Y esto es torre Esto es torre amigos Esto es torre ¿Qué os dije? Son muchos segundos Vale Golpea uno Golpea Golpea dos Tengo que me ataca Tengo que me ataca a muerte Y que La mosquetera La mosquetera He dicho tantas veces mal Mosquetera Que ahora me parece raro decirlo La mosquetera La mosquetera me tiene que dar la partida Uno Dos Vamos 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 Vale Vamos a ver si conseguimos esos dos tokens legendarios Que me vendrán bien Aunque creo que ya tengo seis En verdad Me parece raro Que no me haya salido ninguno De golem del ixir Este está likeando Pero se deslikea enseguida este chico Con ese rayito Vale 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 Ese bomber Prodigioso Uff Bomber Tenía que ser otro más del bomber Vale Vamos a tirar Esto por aquí Y esto por aquí Que se entretenga con esto Y Que no me dañe mucho los barbaritos Sería lo ideal Oh Mamá Vale La brujita Con los esqueletos Y el príncipe Que perro Tío Que perro Bien bomber Bien bomber Vale Leñador Globo Puedes llegar Puedes llegar Con el maguito Y el zap No llego Que pena Tío Bomber Para los esqueletos Golpean a torre No golpean a torre No puede tener otra vez esqueletos O Tiene valquiria Tío Mega complicado Esta Fua Y rayo Es que Me está matando el rayo Las brujas Y Y me está fastidiando Mega caballero Mega caballero Encima de estos dos Que burro soy Se lo he dejado a huevo Es que soy bobo Es que estoy bobo Que bobalicón Chaval Que bobalicón Como un bobo He caído en su jugada Como un bobo Como un bobo He caído en su jugada Como un bobo Bah Y el puto rayo Tío Me tiene harto el rayo No llego Le he regalado Dos bomber Bruja De gratis Pero vamos Lo sabe Cristo Lo sabe Cristo Porque lo sé yo Así que Dark devil Si le cuelgo esto primero Con esto Los vampiritos Yo creo que golpea uno Como mucho dos Pero yo le echo algo de daño En torre Y me es suficiente Y ese minero ahí Y ese minero Vale Vamos a tirar Zap Por ciclar Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a tanquear Con mini peca No Quería tanquear Una vez más Vale Suficiente Guay Golpea No contaba con que golpease No contaba con que golpease Vamos a pokearle otro poquito Y a defender Si tiran los bumpers No No tiran los bumpers Esto por aquí Y esto aquí encima Suficiente Y ahora Tiene que venir Con algo Tocho Porque No te fastidies No puedes tener ese mazo Sin nada Golfo No Porque minero solo No me parece que sea Igual sí Vamos a hacerle presión Vampiros Murciélagos Que vampiros Que hablo Es que se me va la olla Nada He hecho Está hechito Está hechito Está hechita esta partida Y no me tocó la torre Vale Genial 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 Cofrecito de oro Que vamos a poner Hora y media Vamos a poner este Ah claro Que he subido Venga Hasta que pierda Voy a jugar hasta que pierda Luego me cambio al Guardantails The old mexicans Me quiere sonar Ese clan Vamos a defender 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 Y si puedo Joder macho Santa mala suerte Ya que tiras eso Por ahí Vamos a tanquearte Esto por aquí Ejército de esqueletos Pues pensé que iba a golpear más No os voy a engañar Pero con ese mini peca Me ha fastidiado Y golpea Con medio hilo De vida Tío Ese zapa Ha sido bueno Bien jugado Me preocupa Me preocupa Es que no puedo No puedo tirarle La lanzafuegos Porque me va a tratar De matarla Siempre Sobre la bocina Sobre la bochina Mago Maguito Uh Oh Esperaba el ejército Se le ha liado Un poquillo Porque eso Golpeas No golpeas No Vamos a intentar Tirársela Antes de que Me la lie No Igual ha sido Un poco excesivo Mi No Mi respuesta Mini peca Aquí No Me la descubrió No me la tira No me la tira No me la tiras Tenías que haber tirado El El este por el otro lado El monta por el otro lado Vale 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 Frodito Vamos con La princesita Desde atrás Que es el mejor comienzo Me gustaría tener Caballero Pero bueno En el peor de los casos Va a tener Barril Buah De locos Bien jugado Por su parte Bien jugado Porque con ese Muy bien jugado Porque Con ese dragón infernal Tengo que gastar el zap Y aunque ciclo rápido Para el barril Tengo que Estar muy rápido Tengo que ciclar Muy muy rápido Cosa que no Que no Me es sencilla Parar el A ver Amiga ¿Puedes disparar una santa vez? No me es rápido Ciclar Dos zaps Defenderle el megacaballero El dragón infernal Matárselo Medianamente rápido Me es muy complicado Tener barril Para esto O barril tronco Tengo que el mini pega Tirarlo aquí Buf Tengo que tirar esto Golpearle a uno Vale Tengo que jugármela Y hacerle presión Por suerte Tengo el mini pega aquí Con esto Tengo que tirar aquí Porque si no Eso me lo mata todo Tengo esto Por suerte Que no me mate La lanzafuegos Es bastante importante Y tengo que hacerle Presión Porque si no Me tira por el otro lado Y se la puede llevar No 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 me la tiras Vamos No me la tiras No me gusta empezar Con la lanzafuegos En verdad Se va a activar La torre del rey Que perro Eh Dispara Ah Si me gusta Bien Me la juego Predic Predic de mierda Vale Vale Aprendid Malo Que he hecho Esperad Buena pandilla No os voy a engañar Tiene zap Me va a dar un poquito igual Pero hay que tirar Algo Hay que acompañarlo A ese mini peca Que si no Vale Me viene perfecto Vale Ha gastado ahí Bastante Que tiene Valkiria O Mamá Una vez Solo Pero mira No tiene No tiene El minero Así que Ni tan mal Tiene Valkiria Que vamos a tratar De protegerle A la princesita Y si tiro esto aquí Ni tan mal No Vale Vamos a tirarle Torre Porque si no Veo que me la lía Ejército de esqueletos O ni eso Ni eso Vale Vale Me iba a tirar Nada Pero Porque pensé Que no llegaba Pero pude haberlo tirado Uy Un golpecito El mini peca Se lo llevo a tirar Por el carril Bien Uy 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 Vamos a jugar otra No me gusta nada Este comienzo Voy a empezar con Con monta Pero no me gusta nada Vale Es de golem Es de peca No es de golem No es de peca Y mi batería Es una mierda A ver No me deja ni disparar Vale Desde ahí no me da ¿No? Puedo pokear un poquito La torre Se ha tirado un predict Bastante bueno Pero en este caso No No es del todo bueno Tiene peca Es que con mago eléctrico Tampoco Voy a hacer gran cosa Ahora si que tiene peca Vamos a intentar Pokear un poquito Lo que me deje Lo que me deje Si me tira otra vez Tesla No le tiro nada Pero yo creo que me va a tirar El peca gordo No, no me tira el peca gordo Pues eso golpea un poquito Torre Dos veces Y se queda golpe de zap Podemos tanquear con esto Golpeamos un poquito Con esto Tengo golpe de zap Así que Tira peca gordo No puedes tener para todo Vamos a tirar la torre ya Y hacerle dañito Bolita de fuego Supongo que volverá a tirar Y yo le tiro Por el otro lado El monta Muy buen Muy buena bolita de fuego Pero No es suficiente Es que así me golpea solo una vez Por eso tiro el zap Y así ciclo también Buena partida Bien jugado Ole, ole, ole Lo caracole Vale Leandro back No tengo nada de aire Tío Bueno Por suerte me tira esto Vamos a tanquear ese Mini peca A ver si me llega para algo No Iba a tirar ahí Pero Voy a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Eso sí Esto sí Vale Bien tanqueado Con el caballero Que esas dos cosas Me podían hacer Un destrozo Vale Vamos a poquearle un poquito Es un poco gasto Inútil Nada Tiene Tiene lo que tiene Necesito que me tire ahora A la pandilla Para tirarle el zap No Vaya Ahora no sé qué tirar Justo he tirado por el otro lado Lo que no tenía Que haber tirado Nada Me golpea Ese peca Me golpea No puedo tirar el mini peca En este caso Porque si no Me destroza Qué cagada el zap Se me ha puesto nervioso Tío Bueno Le he dado sin querer Por hacer el bobo tonto Pero Leo La he cagado aquí La he cagado Muy gorda Se viene el por dos Me destroza Es que me destroza Me va a tratar de tirar Por el otro lado No se desvía lo suficiente Tiro el mini peca aquí Vamos a tanquear Y vamos a tirar Esta vez un poquito antes Esta vez un poquito antes Oh mamá Oh mamá Oh mamá Que bien se la he hecho Quiero hacerte feliz Lo más fácil es Saber decir Viva Clash Royale Cuando sale bien Cuando salen bien las cosas Viva Clash Royale Pero cuando se ponen muy pesado Tío De que no quiere que ganes Ojito con él Nada Esta ha sido Ha sido chiripa Me he puesto A ver Lo he jugado Al final lo he jugado bien Pero Me he puesto muy nervioso Y por eso me ha golpeado el peca Con esa cagada del zap No os lo voy a negar No os lo voy a negar A ver Princesita Desde atrás Pillos 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 Tronquito Tendrá tronquito Eso me es suficiente ¿No? Si A ver Cuando pase un puente Vale Vamos a tirar monta No quiero tirarle La Lanzafuegos Buf No tengo para pararle el globo Doble globo Globo de esqueletos Y tal No tengo No No puedo GG Pues hasta aquí La partidita Hasta aquí No tengo Es que básicamente No tengo Para Dos globos Mega caballero No puedo parárselo Y que más Y pillos No puedo La lanzafuegos Y mago Mago eléctrico También tío No quieres algo más Me tira el mago Casi Uff Pensé que golpeaba Mega caballero Es momento Es momento Es momento de mega caballero Activa la torre del rey Ahora si que es mega caballero No es mega caballero Como no es mega caballero Debería haber sido mega caballero ¿No? Mega caballero vendrá ahora Con esto Sí Se viene ahora Oh Mamá Pensé que iban a ir detrás No pensé que fuesen a ir ahí Me haría más daño Por el otro lado No Esa princesita Tenía que haber golpeado Vaya Bueno Pues en 1720 O algo así Creo que se me ha quedado 1730 Bueno No está mal Vamos a pasar al Guardian Tales Vamos a cambiar de jueguito Perdonad Para los de Facebook Pues muchas gracias por estar aquí No sé cuántos hay ahora La verdad Vamos a ver Si puedo verlo ¿Por qué no puedo verlo? A ver Pues nada Me voy al Guardian Tales Hay tres personas Muchísimas gracias por estar aquí Y nada chicos Me cambio de jueguito Gracias Oh my gosh Oh my gosh Gracias por ver el video